Estamos con Guillermo Gensel, bueno, concejal. Vinimos a hablar, bueno, de un par de temas y dentro de ellos, bueno, uno es el tema de, bueno, los cordones cuneta con respecto al asfalto que se está poniendo. Sí, mirá, la realidad es que es una obra que sentía. El otro día estábamos con la Junta Vecinal del 11, que nos planteaban algunas dudas e inquietudes sobre el proyecto. Sacábamos la cuenta que es la obra del año 78, que es el camino al puerto, fueron 3 kilómetros, después en los últimos casi 35 años se han asfaltado en Villa Langostura apenas 2 kilómetros y medio, es decir, eso habla de por ahí la poca capacidad económica que ha tenido el municipio para hacer estas obras. En esta última etapa, que es la que está en curso, se han planteado 14 cuadras, de las cuales las termina pagando el frentista, el municipio es agente financiero porque se le carga al frentista casi el 100% y se prorratea en las cuotas, que eso lo hace que sea más liviano para el frentista ir abonándolo. Creemos que hay algunas de estas calles que no tienen cordón cuneta, que la idea es prever y ejecutarlo antes de que inicie el invierno para evitar las corrientías de agua, así que en eso también se está trabajando. Macrolotes, el tema de las viviendas. Bueno, ¿cómo estamos con el tema de las escrituras y todo esto que vertió Hermosilla el viernes en vivo en el noticiero? Bueno, tuvimos la grata noticia que nosotros estábamos esperando que salga el 3 y 4 para hacer la lectura del 1, 2, 3 y 4 en forma conjunta, de la autorización del Ejecutivo a firmar los boletos de compra-venta, así que eso está en camino, ya lo aprobó Catasto de la provincia, así que estaríamos aprestos a firmar en el transcurso del mes de enero, empezar a firmar los boletos con los beneficiarios de estos y que lo puedan empezar a pagar en la etapa que es la ejecución de la obra, que Codam, la empresa que ganó la licitación de la ejecución de las viviendas, empieza a ejecutar, entonces no se superpone en el pago del lote con el de la vivienda, así que eso la idea es calzarlo de una forma que quede prolijo y que quede ordenado para el beneficiario que puede ir pagando siempre. ¿Eso te va a decir, se va a armar una sola cuota con los dos importes o primero se paga una cosa y después se paga la otra? No, por eso justo lo que estamos ordenando es que durante la ejecución de la vivienda, la vivienda se empieza a pagar cuando la reciben, por lo cual durante la ejecución podemos hacer la venta del terreno para que lo puedan pagar en el plazo del tiempo de ejecución de la vivienda. ¿Cuánto llevaría la ejecución de la vivienda aproximadamente? Y entre 24 y 34 meses es el plazo que ha salido de licitación, así que estimamos que en 20 y pico o 30 meses debería estar. Tema motocross, bueno, un año más, contamos con la presencia de este importante evento, bueno, ¿qué novedades tenemos al respecto para este mundial de motocross 2018? Mirá, como novedades por ahora nada, simplemente que está la fecha, que somos la primera fecha del calendario, que eso es siempre importante porque están todos los pilotos, es donde se prueba todo, no tenés ninguno lesionado, casi todos están en buenas condiciones porque vienen de una pretemporada. El auspicio va a ser de provincia y nación, siempre tenemos algún temita hoy con parques nacionales que tenemos que pulir, que claramente siempre nos genera alguna incertidumbre con el lugar, la realidad que no deja de sorprendernos, pero bueno, trataremos de que... Y no nos referimos a los mapuches, ¿no? Y mirá, un poco de todo, desde el lindero, ser vecino, la presencia que hubo de la comunidad el año pasado en el sector, que preocupó, así que nada, tratar de tener todo sintonizado para que todo el mundo apoye el evento y que sea un flujo de caja para Villa Langostura importante y de conocimiento, ¿no? ¿Vos decís que este año la comunidad Mapuche-Parisilla-Entreago va a interferir de alguna forma con respecto a este mundial? No, yo creo que también han entendido que ellos pueden utilizar el evento para visualizarse, pero no para entorpezarlo. Creo que ellos también plantean algunos reclamos hacia el Estado Nacional, provincial, y que los tienen que analizar, y creo que sería bueno que se resuelvan en forma definitiva. Gracias.